Marifer Centeno recibió advertencias tras analizar el caso de Mona y Geros. La grafóloga Marifer hace no mucho anuncio que analizaría el lenguaje de los jóvenes influencers, quien han sido acusados de maltrato animal por una acción tomada en una transmisión en vivo, a lo que la especialista ha revelado que ya fue advertida para que no hable de los famosos. Recordemos que tras la agresión dada a los animalitos, Mona y Geros dieron la cara y explicaron qué fue lo que pasó, generando a su vez distintos comentarios, y cuando la grafóloga dijo querer analizarlos, los seguidores de los sujetos le mandaron mensajes nada amistosos. Cabe destacar que siempre sí reaccionó y dijo que la pareja se siente culpable, además de que la manera en la que reaccionaron fue algo retadora, pero que Geros fue quien lanzó el ruedo a Mona, pues durante el video subido él tiene una posición de indignación con los brazos cruzados, y así concluyó que él es culpable al saber que lo que hizo estuvo mal. Cuéntanos, ¿qué piensas de la actitud tomada por Geros? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.